El servicio de acompañamiento bancario es un servicio confiable, seguro, gratuito, que tiene como finalidad inhibir el robacuentaviente. Brinda seguridad personalizada a quienes lleven algún tipo de depósito, retiro en cualquier sucursal bancaria. Puede solicitarse a través de la plataforma de Telegram, WhatsApp. Solo es necesario brindar el nombre y destino del usuario. La corporación cuenta con el grupo de reacción operativa contra asaltos, que tiene como función primordial brindar seguridad en las zonas bancarias. Por ejemplo, si sale de su casa con el dinero en efectivo, es de ahí donde parte el servicio. Si esa persona va al banco y hace un retiro, entonces a partir de ahí es donde se le da el acompañamiento. Donde tenga el recurso económico, es a partir de ahí donde inicia el acompañamiento. Cualquier parte de la capital, mientras sea dentro de la ciudad, cualquier parte. Lo único que es necesario que nos brinden va a ser el nombre y destino, únicamente lo que se le va a pedir. Y se lo va a dar, obviamente, al momento que está haciendo esa petición. El acompañamiento bancario generalmente, ellos llevan su propio vehículo, generalmente. Si es muy necesario, se checarán o se pedirán la autorización previa. Pero generalmente, lo que necesitamos es que lleven su propio vehículo. El previo, cuando dé su nombre y destino, ahí mismo debe de informar. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, el grupo de reacción operativa contra asaltos son motocicletas. Entonces, mandaríamos una unidad. Vamos a decir, una camioneta, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!